Así lo confirmó el propio Oscar González del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los problemas con el verano comenzaron desde diciembre y a estas alturas se trabaja fuerte para mantener en buen estado las plantas que se colocaron en el tramo que va desde la escuela 12 de marzo hasta los tribunales en Pérez Celedón. Y tenemos un serio problema que es climático durante las dos semanas de paro navideño. Bueno, pues fueron los días de más radiación solar y tiende a secárselos el trabajo. Actualmente la municipalidad y el MOP están comprometidos a sostener ese trabajo hasta que empiecen las lluvias. Y nosotros y la municipalidad estamos trabajando con riego de lunes, miércoles y viernes. Y estamos, ¿cómo se llama? Intentando salvar lo que queda. El funcionario tiene claro que se realizan importantes esfuerzos para proteger la obra. Después tendremos que hacer un replanteamiento de volver a replantar algunas de las matas que se sembraron, pero creo que ya el daño está hecho y ya nada más hay que sostenerlo. Mientras luchan para mantener esta primera fase ya se planifican las restantes etapas y desde ya están solicitando la colaboración al comercio para tener el apoyo en todo este proyecto, para tener una vía como la Interamericana Sur en las mejores condiciones posibles y bellas a la vista. Pues sí, aprovechamos de una vez para decirles que ya a todos los comerciantes sobre la Ruta 2 hasta Palmares ya vamos a arrancar la segunda etapa. Son cuatro etapas, nos quedan aproximadamente, creo que son 11 kilómetros, 10 kilómetros, los vamos a hacer en etapas de 3 kilómetros. Para todos aquellos que quieran participar, es una modalidad bonita donde vamos a intentar mantener linda la autopista de los cuatro carriles y por lo tanto los invitamos para que participen en las reuniones, después estaremos invitando ya generalmente. Como lo dimos a conocer días atrás, la idea es colocar un tipo de canasta en las islas en el tramo ancho de la Ruta 2.